Contemplen Este trío de hueones, miren Ahora van a ver lo que se merecen Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¿Qué es eso? 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 ¡Ven! ¿Qué es eso lo que está haciendo? Es un trabajo ¿Cómo está yo eso, cabrón, güey? Miren, ahí están esos chuches, madre, mírame, allí están, allí están, vamos a verlo Mira, 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 mira Busca de la puerta, güey Espérate, espérate, aquí está la puerta, aquí está, aquí está Mira, mira, el trío de huecos ¿Qué? ¿Quién son? Son los Jonas G.A. Brothers ¿Tienes cabrón? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Falta esto! ¿Cómo se nos unen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, bueno! Ahora vamos, vamos a la máquina que vamos a tocar ¡Woo! ¡Ja! ¡Ya, ya, ya!